Al llegar a la recámara, supo que era una bala, trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de... ¡Dispara Margot! ¡Dispara! Dispara Margot y llama 51663849, 51663850 Y para el más allá, ahí les va un número eterno, 018007167517 Y aún así continuará Dispara Margot Aunque pase el tren, no te cambies de estación, después de unos mensajes regresará Margot Todo lo que sube, baja, y todo lo que se va, tal vez regrese Lo que es seguro, es que ya volvió Margot Ahora en un tórax, vive alojada la bala que Bargot disparó Nos oímos la próxima semana Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!